Si al coronavirus quieres derrotar, tus manos muy bien deberás lavar. Porque prevenir es la solución. No hay virus que pueda contra el agua y el jabón. Papá me enseñó a lavarme bien. Es fácil y divertido. Practícalo tú también. De varias maneras te debes lavar. Y si no lo sabes, te voy a mostrar. Como una montaña, como un remolino, lavarse las manos es algo muy fino. Como tortuguita, frotar y frotar. Como baila el trompo, girar y girar. Y no se te olvide cómo hace la moto. Brum, brum. Lava tus muñecas sin mucho alboroto. Con las manos limpias estaremos sanos. Díselo a tu hermana. También a tu hermano. La familia toda es tu protección. Y tus superpoderes son el agua y el jabón. Y colorín coloridos, juntos podemos vencer al coronavirus. Este es un mensaje del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.